El pueblo es soberano. Fuerza aérea dominicana desfila en la capital primada de Abita, de los colones, frente al mar de la conquista y la civilización. De aquí partieron los capitanes de la conquista y los monjes de la evangelización a llevar la fe de Cristo por toda América. Y aquí estamos en República Dominicana. Desfila la fuerza. Sí, señor. La República Dominicana tiene una importancia crucial en la historia de España, ya que fue el primer territorio descubierto de América. Se le conoció en aquel momento como la Isla de la Española, pero de ahí surgió todo. O sea, de Santo Domingo, de la República Dominicana, surgió todo lo que fue el Imperio Español, incluso América. O sea, que tiene una importancia vital la República Dominicana en la historia de España y en la historia del mundo. También. Esto había de la civilización de América. Tenemos los uniformes también de la Fuerza Aérea, que por cierto, me parecen de los más bonitos, ¿eh? La banda de música. Ahí vienen, ahí vienen los helicópteros. Bell 212, UH-1, Kiowa. Este parecía el Augusta Westland, pero no es. Es también importante el ala rotativa en la República Dominicana y sobre todo la importancia estratégica que tiene el transporte para el país. Con todo el tema ahora fronterizo que estamos viendo, fijaos, también han desplegado un buen contingente de helicópteros. La formación en línea, o sea, ataque 1. Y aquí la banda de música en tierra. Ahí están las aeronaves, helicópteros Hiwi, utilitario de fabricación norteamericana. Hiwi. Y ahí están, atacan los aéreos. Ahí están los oficiales vistiendo en azul primero, en blanco. Y aquí tenemos aviones, los helicópteros. El segundo pelotón femenino. Ahí están los hombres vestidos de blanco. Aquí están la mujer dominicana aérea. Una delegación de mujeres también. Pues que los uniformes de las fuerzas aéreas no son muy diferentes en distintas partes del mundo. Todos tienen esa prenda de cabeza característica. Aunque quiero decir que en República Dominicana son bastante bonitos. Sobre todo aquel uniforme blanco que veíamos, de los oficiales. Sí que destaca. No suelen destacar mucho los uniformes de la fuerza aérea, pero ese sí que me gustó. Además, a mí el blanco me encanta. Miren eso. Miren eso. Luisa aérea, en Grecia, en coordinación con mi educación, puso en marcha un programa especial de formación para jóvenes. En el aire tienen un helicóptero, pero aquí en tierra ahí lo tienen. Solamente tienen días aquí, 25 días. Y mírenla. Integrada, recuperada. Ellas van a ser las mujeres y hombres. Uy, aquí el despele sí que... Sí que esta unidad de mujeres, pues no ha desfilado muy bien. Y ahora, ¿qué tenemos en tierra? Aquí tenemos los pilotos. Top Gun hizo mucho daño, ¿eh? En todos los desfiles llevan las Ray-Ban. Las gafas Ray-Ban. Pero esta unidad que lleva muy poquito tiempo en el ejército, ¿no? O sea, en la fuerza aérea, porque... No, o sea, compararlos... Con los cadetes. Eso sí, los narradores tienen una gracia espectacular, ¿eh? No lo había visto en ningún desfile. Pasando frente al palco. El proyecto TP-75. El señor presidente te habló de hoy. Lo oímos todos. Dulú, tan dominicano como tú. ¡Ah, los Dulús! Tan dominicano como tú. Súper Tucano. Bueno, este es el Dulús. Esto sí que es un hito en la historia de la República Dominicana, ¿eh? El desablaje de estos aviones... Es un auténtico hito. Esto para la industria aeronáutica de la República Dominicana es un auténtico hito. Esto, ya os digo, supone un... Es que al final, fijaos, es un avión prácticamente muy parecido al Súper Tucano. Me imagino que a lo mejor en prestaciones, pues, está un poco por debajo, está claro, pero... Pero esto supone una base para la industria aeronáutica dominicana y de aquí para el futuro. De aquí para el futuro. Economía de combustible. De eso fue que usted habló, señor presidente. Mírenlo ahí. Eso es la historia. Entra la historia de la aviación. El presidente Abinader, porque siendo el presidente, así, así, ahí está saludando. Siendo el presidente, tenemos aviones fabricados en República Dominicana. Tan dominicano como tú, 75, es el año. Miren ahora esta exhibición en tierra, mientras despegan los TP, trainer y patrullaje. En el aire, vamos a ver... Ah, trainer y patrón. Claro, ahí está el... Mírenlo, cuidado con esa. Es silencioso. Pero qué bueno eres, Dulú. Tan dominicano como tú. Dios, los darradores son... Está haciendo un loop ahora. Vamos a ver que se ataque uno. Pero ¿por qué no se ve? Que lo pongan, que lo pongan. Joder, yo quiero ver cómo vuela. Una demostración en el aire, también tenemos otra. En el aniversario... Estamos en el aniversario 76 de la Fuerza Aérea. Ahí está en tierra esta demostración que se acaba de enfrentar frente al Dulú. ¿Verdad? Para que ustedes vean el grado de... Bueno, yo... Yo, sinceramente, prefería haber visto la demostración del Dulú antes que a un mecánico haciendo piruetas con una llave inglesa, sinceramente. 60 dólares la hora de vuelo cuesta el Dulú, ostras. Qué barbaridad. O sea, qué barbaridad. Qué poquito, ¿no? O sea, me voy a pillar unas horas de vuelo allí en la República Dominicana a ver si me dejan. Las pago yo, ¿eh? No hay problema. Las pago yo, ¿eh? Seis horas, un galón de gasolina. Seis galones, seis horas. Ese es el radar de fabricación israelí. Ese permite una visión hemisférica de todo lo que está ocurriendo. También de la contratillería y de la aeronave intrusa. Y la podemos ver, mírenlo ahí. El radar. Ya no hay aquí duda. Sabemos lo que está en el aire. Entonces, la naturaleza se une. Yo quiero que el camarógrafo me haga una toma que vamos a dedicar al señor presidente de la República. Porque esto es casi milagroso. En el cielo, un arco iris. Ahí está. Mientras pasan los aviones. Súper tucano. Un arco iris. Los colores del iris. En estos momentos, ¿por qué tenía que ser ahora? De gracia porque el presidente está ahí con un poquito de... Como aguantándose la risa. Porque el narrador, la verdad, es que es como decimos aquí en España, un cachondo. Al lado de un hombre que triunfa es que está la mujer. Es un crack. Es un crack el narrador. Y están allí conversando las fronteras. Ahí está el buque escuela. Gracias, comandante. Porque si me lo muestro, yo le digo... Miren esa bandera. Esta bandera es espectacular, ¿eh? Es igual, pero no tienes tú que la bandera mercante. Esa es la bandera nacional la que nestó en la puerta del conde hace 180 años. Vamos a ver. Tenemos que ver en pantalla lo que tiene. Estos veleros, buques, escuelas son preciosos, ¿eh? Vamos a ver, pueden... Míralo ahí. Yo quiero que vean eso. Miren, miren, miren. Oigan este nombre. Teniente coronel paracaidista, Araceli Castro Mejía. Una mujer a paso doble. Araceli, la primera mujer que desfila comandante. Paso doble. Y en el aire, 31 aeronaves de la Fuerza Aérea. Volando en escuadrilla. Ahí están. Conmigo la van a ver. La van a tener. Míralo ahí. Primer escuadrón. Aquí va. De seguridad de base. Comanda. Capitán Figuereo. Quiero verlo. Quiero verlo. Ahí están los helicópteros. 31 aeronaves. 31 aeronaves. Cuidado, ¿eh? También se han desplegado un montón de aeronaves para el evento. De las Fuerzas Aéreas. También bastante bien equipadas comparado con las unidades del ejército. A ver, son menos obviamente, entonces equiparlas es más fácil, ¿no? Pero... Imagino que estas unidades normalmente de Fuerzas Aéreas, así más tipo infantería, tienen sobre todo como objetivo la seguridad en los aeropuertos. Bueno, aquí tenemos la policía militar de la Fuerza Aérea también. Máquina. Apretadito. Eso es desfilar en masa. ¡La aérea! En el aire también. Los camarógrafos como que no se ponen de acuerdo. Sí, eso es la realización. Ahí ha fallado un poco. El comando de Fuerzas Especiales. Comanda. Se acerca. Ese lo conozco yo. El teniente coronel Johnny Rafael Burgos de la... Vas a comparar a la UNE con estos. Pero yo no he comparado a la UNE con estos. La UNE... Bueno, la unidad de rescatistas del ejército ha pasado antes. En España sería la unidad similar, ¿no? En Tarea y Funciones. Al final no vimos el Dulus. Exactamente. Yo era casi de lo que más quería ver. Vamos a las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Aéreas. Quiero saber quiénes son. Ah, bueno, comandante. Sí, así es. Primer pelotón. Segundo teniente, Fabián. Segundo pelotón. Segundo teniente, Fabián Tolentino. Con dos Fabián, dos hermanos, los hermanos Coraje. Y el tercer pelotón, Osuna Mena, segundo teniente. Y el cuarto pelotón... La zona es un poco complicada por hacer tomas por la vegetación. Sí, los árboles la verdad es que ya he visto que tapaban un poco. Yo he estado aquí, yo he estado en esta calle, he pasado por esta calle, hacía todo esto, no os lo he dicho, pero yo he estado en Santo Domingo. He estado en la República Dominicana, en Punta Cana también. De hecho, bueno, en Santo Domingo solo estuvo un día, pero me acuerdo pasar por esta calle, por el malecón. ¡Eso! ¡Aéreo! En el fin de Coadilla, Cheo Cabrera, volando, qué bueno eres. Aquí tenemos ahora, a paso doble, los comandantes, primer pelotón, Ismañón, segundo pelotón, Moya, tercer pelotón, Medina Evangelista, y cuarto pelotón, Morillo González, que está pasando ahí. ¡Aéreos! ¿Quiénes son? ¿Cómo? Es que son muchísimos, eh. En todos los desfiles, es que el desfile del ejército español, en números comparado con estos, es muy pequeño, es muy, muy pequeño. Tiene más vehículos aéreos y terrestres, es cierto, pero a nivel personal, no. A nivel humano, no. Fijaos aquí la pintura, ¿no? Con los, con la dentadura de tiburón, también bastante interesante. ¿Quiénes llegaron? ¿De dónde vienen? De Puerto Plata. Así es. Los tiburones, Gregorio Luperón. Hace tiempo que estuviste aquí, sí. Fue en 2016, estuve en 2016 en la República Dominicana. Ahí están. Segundo escuadrón. Los tiburones. Capitán paracaidista Ramón Nicolás Vera. Le están chivando al narrador, eh. Lo estoy escuchando por detrás, al que lo está chivando. Rafael, primer teniente, el segundo pelotón, Adrián González, segundo teniente. Está compuesto por dos. La Fuerza Aérea está integrada por comando, los comandos por escuadrones, los escuadrones por pelotones, los pelotones por escuadrones, nueve, siete y once hombres. Y ahora están desfilarando en masa. ¡Aéreos! ¡Llegaron! En la capital primada, el tercer escuadrón, lo comanda el primer teniente paracaidista, Ezequiel Sánchez Herrera. Miren qué pasito hay, déjame verlo. Eso. Ajá, así es. Eso. Y ahí arranca el aplauso del palco. Impresionan los tiburones de Puerto Plata. Allí están, frente al Atlántico, Azul y Plata, Isabel de Torres. Vamos a ver el palco y ahora tierra otra vez. Demostración de operatividad de los comandos de la Fuerza Aérea. Tenemos también otro camión temático con paracaidistas, con, bueno, con medios... ¡Ostras! Un Hewitt también ahí. Ahí lo tienen el palco y el trabuco de mella simbolizado, escoltado por un guardia marina y un cadete del ejército. Ahora tienen un helicóptero. Vamos a ver esta demostración. O sea, es un helicóptero y parece que está artillado, ¿eh? Efectivamente, con cohetes. Y, bueno, la M-60. Esta demostración, para que el señor presidente la vea, él va siempre allá porque el Fuerza Aérea Número 1 es en que lo transporta. El Air Force 1. Fuerza Aérea Número 1, exactamente, igual que el Air Force 1. ¿En qué demostración nos van a hacer? Están pasando frente al palco y van a hacer una demostración. Mírenlo ahí. Camarógrafo al paso, no nos vaya a marear. Vamos a ver, tiene ahí. A ver, ¿qué van a hacer? Vamos, ponme eso, mírenlo ahí. Rappel, rappel. Mira cómo entra. Y entra para despejar. Entonces, mira cómo él baja. Eso lo puede hacer en edificio. ¿Lo ves? Uno. Y dos. Y el paracaídas arriba. ¿Eh? Ah, vale, va sujeto ahí. Digo, ¿y cómo va el paracaídas así en lo alto? El aeronave con los colores patrios. ¿Eh? Que por cierto, los colores patrios simulan la bandera francesa también. El paracaidista listo para saltar. No inventen esto en casa, ¿eh? Eso es producto de mi entrenamiento. Aquí lo tienen ahora un helicóptero. El helicóptero, UH-1H Huey, que ustedes lo vieron volando, se muestra aquí para que estén más cerca. La fuerza aérea es eso. Las alas que cual águila imponente cuidan nuestra tierra. ¡Ahí está! ¡Ahí está! El de señor presidente. Lo ves. El fuerza aérea es uno. Efectivamente, el ER-150, 155. Ahí están pasando otros helicópteros también. Sí que se han movilizado aeronaves, ¿eh? 31 aeronaves se han movilizado. Me parece cheo, cabrera. Veja que está volando. Super cheo. Míralo ahí. Ah. Aquí lo tienen. Mírenlo. Esa gente han transformado... ¡Ostras! Estos vehículos que eran viejos. No. ¿En serio tienen una M134? Los viejos como a mí. Aquí tenemos la artillería antiaérea. Lo que vendría siendo la artillería antiaérea, ¿no? Armas de artillería antiaérea. Defensa de punto con proyectiles, pero... Pero había ahí una minigun. Había ahí una minigun. Pero esos talleres de allá... Estamos viendo vehículos de mando y control. Las 3D. Control, comunicaciones y comando. Dicen por ahí que lo bueno no se cambia. Yo no lo sé. Pero podría ser cierto. ¿Verdad que sí? Bueno. Primer cuadrón de comando mecanizado. Comando del coronel Novoa Peña. Una gama de vehículos militares. Mientras atacan los supertuganos. Equipado. Con un humber. Ametralladora M80. Miniguns. Y conciables. Camiones reo antiguos. Los supertuganos. Miren, miren, miren. Ese es el supertugano. Ahí está. Me lo quitó. Dice el narrador. Dice el narrador. Me lo quitaron. Pero sí, bueno. Ahí estaba el supertugano. Desgraciadamente no se han visto más que en un momento y ahora. Estamos viendo más piezas de artillería. Ahí está el helicóptero presidencial. Perdón. Ahí está la OPV-80 también. Es impresionante el sitio donde se hace. Porque está aquí al lado del mar. Se puede ver el desfile aéreo, naval, terrestre. O sea, no hay ojos para verlo todo. Pero es muy espectacular la zona. De hecho, fijaos qué bonito, ¿no? Ahí con el atardecer. Al final acabará de noche allí también el desfile. Para brindar apoyo a la población. Qué interesante esos jóvenes que reclutan la Fuerza Aérea, que van a los barrios. Ya tienen su primer empleo y van a ser un buen ejemplo allá. Y van a tener diplomas de las escuelas vocacionales y de la Fuerza Aérea. Y miren por qué la mujer se integra. Esas que van con los pelitos largos. Son mujeres, ¿por qué tú no les das eso? Levántale la mano. ¿Por qué no les levanta la mano a una de esas, para que tú veas? Dios santo. Así sí es, mírenla ahí. Miren, pero hace rato que están ahí. El narrador es increíble. Esa es la dignidad de la mujer aérea. Hombro con hombro. El narrador es una barbaridad. Nada, el camarógrafo no nos deja ver los superzucanos. Las unidades mecanizadas. Fíjense que hombres y mujeres. Es que se ha abierto. En la Fuerza Aérea llegaron las mujeres para quedarse. Mira una mujer con una ametralladora, dígame usted. Ella que siempre manda. Muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias por la donación de los pesitos. Muchísimas gracias, Vladimir. Voy a dar ahí un like. A ver si puedo. Ahí está. La mitad de la población y la mamá de la otra mitad. Entonces son la población entera. Y la Fuerza Aérea abre sus puertas.